y hola que tal a todos amigos y amigas de youtube como estan ya por fin podemos disfrutar de arc ascent en geforce now la verdad amigos esta es una excelente noticia ya que no todos podemos permitirnos tener una computadora decente para poder jugar este juego incluso los que tienen una buena computadora les esta costando para que les vaya bien entonces actualmente el juego se podría decir que esta bastante inestable esta es mi primera impresión honestamente no he visto ningún gameplay no me he visto ningún video no podía soportar ver jugar a alguien sin yo poder hacerlo y a ver estoy muy emocionado mis amigos ahora si que pues esta suscripción de geforce now cuesta al mes como 10 dólares más impuestos dependiendo del país es lo que te cobran además si o si tienes que tener comprado el arc ascent en steam hace un día cuando apenas estaba saliendo había un error de precio en steam de 20 dólares para mexico y verga wey no lo aproveche ahora si que esa hubiera sido la opción perfecta actualmente ya esta a precio normal a ver venga 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 ya quítate lena ya quiero jugar tengo nervios amigos tengo muchos nervios siento que me va a encantar me voy a viciar preparado no lo estoy a ver como les decía el juego es normal si va lagueado amigos es muy normal que el juego vaya lagueado entonces pues se podría decir que esta es mi primera impresión de hecho lo que viene siendo geforce now tiene soporte con la nueva gráfica de envidia entonces viene bastante bien lo que les había comentado ya subido en un video ayer para activar el modo consola solamente hay que darle aquí y le damos en guardar vale es muy sencillo y listo y listo aquí ya nos aparece le damos gsm y listo ya tenemos modo creativo los comandos son los mismos amigos cabe resaltar actualmente no hay mods actualmente no hay mods hay muy poquitos wey la neta se ve increíblemente hermoso el juego hermano no 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 y ahora si que gráficamente se puede mejorar le puedes dar aquí en épico wey obviamente pues esta no es una computadora tuya es la de ellos y ahora si que puede que crece no sabemos ok si se nota bastante el cambio pagar el soporte de de rtx de la 470 creo que es este cuesta un poquito más caro creo que el mes vale como 30 dólares algo así nada nada es épico compañeros obviamente yo incluso jugándolo así lo jugaría en gráfico medio que era como lo teníamos siento que no da esos lagazos esta era la zona de que quería ver wey la del trailer cabrón no 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 a ver voy a ver una zona que me dijeron que es la del obelisco azul me dijeron que la crunch cape que esta abajo que la nerfearon vamos a ver si es cierto no estoy emocionadísimo amigos la verdad tengo muchísimas ganas por jugarlo vamos a ver verga ok es que entrando la nieve como que esta esta neblinita wey provoca que no vaya tan bien pero igual me encanta eh osea vean esto el paisaje hermano watchen este paisaje homies es increíble a ver vamos a ver esto ok 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 pues yo la veo igual eh al menos a primera impresión a la verga ah ok es que esta cargando la cueva amigo también también tu ahmm ok al menos bueno si le elevaron un poquito el paso pero tampoco no es algo así tan grave como yo pensaba que era a ver no 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 se ve increíble compañeros se ve increíble osea si le quitaron eso de que entrabas agachado pero tampoco no es algo así como que osea si se va a extrañar y todo pero no es osea no lo dejaron tan culero pues una entrada normalita de cueva no creo yo ah pues que les puedo decir amigos ahora si que vamos a darle con todo vamos a estar subiendo chingo de contenido y y y a ver que pasa tsss pasadisimo de verga we ah esto es lo que me estaba contando mister bike que es el chico que me esta ayudando con los videos que aparecia un giga y un carcha cuando recién entró entonces es verdad amigos esperemos que el spawn aquí no este tan bugueado y al parecer mejoraron esta zona del volcán como para para poner una plataforma aquí no o al menos eso es lo que veo y pues nada mis amigos espero que este video les haya gustado no importa que no se vea tan bien ahora si que lo importante es jugarlo cosa que en mi PC me era imposible eh podía correr bien el otro juego y todo pero este me va como el culo men nos vemos cuídense mucho y adios bye bye chau 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 chau